Estamos en la estación de primavera, comenzó oficialmente ayer a las 4.21 de la tarde. Esta semana también iniciaron las vacaciones de primavera para muchos estudiantes. Espero que aunque hemos estado teniendo precipitaciones, disfruten sus días libres. Las temperaturas más altas están llegando a los 52 grados el día de hoy en Portland. Y bueno, pues esta noche las temperaturas estarán disminuyendo a los 39 grados. Para mañana se esperan como máxima 53 grados. Todavía se estarán presentando algunas lloviznos a lo largo del día. Y bueno, pues pasemos al radar. Algo muy interesante es esta corriente de aire que está yendo al sur y de nuevo de regreso hacia nuestra región. Y nos trae los frentes que han estado causando lluvias en California y Nevada al Valle del Willamette. Estos son los que continuarán dándonos precipitaciones por lo menos hasta mañana por la mañana. Después se espera un descansito de las lluvias el martes por la tarde hasta el miércoles por la tarde porque estaremos en medio de 16 más. Y el miércoles por la noche vuelven los frentes hacia el noroeste trayendo de nuevo la posibilidad de otra tanda de lluvias hasta el día viernes. Temperaturas en la costa 40 y 50, 49 para Astoria, 50 para Seattle, 55 en Yakima, 45 en la ciudad de Baker City. Veamos cómo estamos alrededor de por la encuentro. Temperaturas para mañana 53, esperen que a su 52 en Vancouver, 51 en Aurora, 52 en la ciudad de Trader. Este es el pronóstico para los próximos cinco días. Las temperaturas en los bajos 50 para el martes, subiremos a los altos 50 el miércoles y jueves. Y como les dije, habrá un descansito de las lluvias el martes por la tarde, especialmente hasta el miércoles por la mañana. Y después las lluvias regresan el miércoles por la noche y continuarán jueves y viernes. Temperaturas por las noches en los 30 y 40. Se están notando que las temperaturas se están subiendo, el jueves se espera 57 grados. Puede que lleguemos a los 60, esperemos que sí vamos a cruzar los dedos. Y bueno, pues esto es todo en el clima. Nosotros pasamos a un corte comercial, pero veamos lo que nos tiene preparado Enrique Caicero en los deportes.